La visita que es una visita de Estado, la primera del presidente Nicolás Maduro a China en esta nueva etapa en el marco de lo que es la revisión, el crecimiento económico y la prosperidad en el gobierno bolivariano significa para Venezuela y para el sector privado una oportunidad única de ingresar a nuevos mercados que productos venezolanos ingresan a nuevos mercados emergentes, todo ello no solamente de China sino que a partir de China comienza la ruta de la seda y la colocación de distintos productos, bienes y servicios a todos los países que están interconectados.